¡Eh, Patena! ¡Májate! Macarena Quinturón que se llama Que se llama de apellido a vitórico Que la jura de bandera del muchacho ¡Cena el pato jañón! ¡Májate! Macarena Quinturón que se llama Sonidos, 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 sonidos De la jura de bandera del muchacho ¡Cena el pato jañón! Manda tu cuerpo al higo y a Macarena Tu cuerpo a la banda de higo y a los abuelos Manda tu cuerpo al higo y a matar ¡Eh, Patena! ¿Y si se la saben, eh? ¡El grito de las mujeres guapas! ¿Dónde estamos de tercero? ¿Dónde estamos de segundo? ¿Dónde estamos de primero? ¿Y si hay tarjeta solo viene el sonido en camino de audio? ¡El grito de las mujeres guapas! ¡El grito de las mujeres guapas! ¡El grito de las mujeres guapas! ¡Gracias! 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 ¿Quién maile lo mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Y no me bailan las maestras Y no me bailan las maestras La mujer del chocón quiere palantarme La mujer del heladero quiere llenarme La mujer del chocón quiero que el monito La mujer del fútbol está lleno por el almen La mujer del manadero quiere su almen Y la mujer del banditero quiere un trago Y no me bailan las maestras La mujer del chocón quiere palantarme 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 a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar a ver si se la saben que así fuera para estudiar que así fuera para estudiar a ver si se la saben a ver si se la saben a ver si se la saben a ver ni si se la saben ¡Gracias!